¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pienso en los fantasmas, estoy tan preocupado, que quiero un pollo asado. La solución es comer, solo y siempre comer, galletas de chocolate, bacala con comate. Es un frito formal, los vampiros no llegan. Yo pienso, yo pienso, yo pienso solo en comer. Yo pienso, yo pienso, yo pienso solo en comer. ¡Me gustaría un pastel! ¡Ah, pobre Tiki! Sin la comida en mi adolore pasará. ¡Ah, pobre Tiki! Para matar su madre a lo comprarán. ¡Oh, qué hambre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de Halloween, me asalta el miedo y un ataque de hambre. ¡Aquí, me muerto los dedos! ¡Qué preocupación! ¡Necesito un bombón! Yo pienso, yo pienso, yo pienso solo en comer. Yo pienso, yo pienso, yo pienso solo en comer. Caramelos de miel Ah, pobre Tiki, sin la comida mi odore pasará Ah, pobre Tiki, para matar su hambre a yo comprará Oh, qué hambre Paz de dulce con la coquitura, con mantequilla me hace fresas maduras Yo pienso, yo pienso, yo pienso, solo en comer Yo pienso, yo pienso, yo pienso, solo en comer Elmo, elmo tienes que comer un poquito más, eh, que te estás quedando en los huesitos ¿Sabes, Blas, de qué tengo miedo? Los tiempos del vampiro La cara de un zombi, un lobo, se aloje, espectros y fantasas ¿Puedes salvarle espectros y fantasmas? Amigo Tiki, lo que me da espanto, hombros malvados Momias y serpientes, la noche más negra, la mueca de las brujas La noche más negra, la mueca de las brujas ¡Haloe! 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 ¡Es que tus malvados! ¡Haloe! ¡Haloe! ¡Hay que tener cuidado! ¡Haloe! 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 Los tiempos del vampiro son mí, me dan miedo Los tiempos del vampiro son mí, me dan miedo Las oranjas son mí, me dan miedo Yo quería escapar y los muero Amigo Blas, lo que es terrorífico El coca de la, me lo preno, eh ¡Haloe! 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 ¡ Se despierta, nos veamos. ¡A los niños! ¡A los niños! ¡Arriba está el caldo! ¡A los virus a mí me da miedo! ¡Las arañas a mí me da miedo! ¡Yo quería escapar y no puedo! ¡Las a fientes a mí me da miedo! ¡Las arañas a mí me da miedo! ¡Yo quería escapar y no puedo! A ver. ¡Faller! ¡Y amor! ¡P river! ¡Quierren raro! Esta otraanza, y todo el video ya en mi casa. Laokes en el futuro me gustan. ¡Para ello traigo mi bolso! Ideal para Halloween. Que os puede demostrar como es una cancional más estilo Halloween De amor y amistad. ¡Sí! Mira Zoe, tú a estos monstruitos y caso Es tu momento, así que adelante Amigos, nos amamos Por la noche de Halloween Sí, es Halloween Nos cogremos de la mano No, no, no Nos vamos a divertir Porque lo que tenemos es nuestro calor Y no olvidamos que Halloween es amor También los diablos tienen un corazón Las calabazas cantan esta canción Vanginos y espíritus que parecen malvados La noche de las brujas quieren solo ser amados ¿Verdad? Entonces si cantáis conmigo Que una alzada de diabólico Pero hoy es Halloween En portaventura con mis amigos El mundo es fantástico Porque lo que tenemos es nuestro calor Y no olvidamos que Halloween es amor También los diablos tienen un corazón Las calabazas cantan esta canción ¡No quiero que espíritus que parecen malvados! La noche de las brujas quieren solo ser amados ¡No es Navidad! ¡No es Navidad! ¡No es Navidad! ¿Verdad? ¡No! ¡Trumpo! ¡Eso es! ¡Arriba el palmar! ¡Fuerte que se oigan! ¡Vamos! ¡Ese ritmo, chicos! ¡Han hablado! ¡Han hablado! ¡Han hablado! ¡Vamos! 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 ¡Han hablado! ¡Han hablado! ¡Han hablado! ¡Y arriba! ¡Sos por mar! ¡Vamos! ¡Han hablado! 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 ¡Sáscaras de vercinados! ¡La comida de Trici! ¡Y cómo no! ¡El amor y amistad de Zoe! ¡Han hablado! ¡Uy! Esto no es muy de Halloween , que es algo diferente. ¡Caso esta! ¡Ay, exagerado como siempre! Esto no es lo que estaba buscando, ¡A ver, otra cosa! ¡Ahora sí! ¡Eso es! ¡Venos a Halloween! ¡Agui para hoy es un momento de gran miedo! ¡Porque aparece el mundo de magia y misterio! ¡Criaturas oscuras que nunca se han visto! ¡Fontis y vampiros de sus tumbas le han salido! ¡Pero no es solo a esto! ¡Es esa nueva aventura! ¡Hay mucho más! ¡Por eso con todos los amigos! ¡Somos felices y mucho más! ¡Trick, do it! ¡Trick o drink! ¡Y cuando el miedo llegará! ¡Lleva el monocono en mi identidad! ¡No puedes encontrar nada mejor! ¡Para Halloween! ¡Para Halloween! ¡Para Halloween! ¡Mmm! ¡Para Halloween! ¡Aguita! ¡Es la noche de la poppa! ¡Opa! ¡Que sube arriba al cielo con su escoba voladora! ¡Pantasmas y espectros que caminan por la calle! ¡Sumbis y vampiros de sus tumbas! Ya han salido, pero no es solo ahí esto, en Sésamo Aventura hay mucho más. Por eso con todos los amigos somos felices y mucho más. Pero no es solo ahí esto, en Sésamo Aventura hay mucho más. ¿Truco o trato? Sí o trich, y cuando el miedo llegará. Ya haremos a todo el riki y el biglash, no puedes encontrar nada mejor. Para Halloween, para Halloween, para Halloween. ¡Para Halloween! ¡Para Halloween! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.